La Guardia Civil y la Subdirección General de Economía Circular del MITERD, en el marco de la operación de NAI, ha desarticulado varios grupos dedicados a la explotación ilegal de residuos peligrosos a terceros países, procediendo a la detención e investigación de 11 personas. Esta operación, desarrollada en las provincias de Álava, Vizcaya, Salamanca, Valencia y Madrid, ha centrado el objetivo en varias empresas que, de manera sistemática, recolectaban y enviaban residuos peligrosos a países en los que el tratamiento, bien por la falta de medidas de protección ambiental o bien por la mano de obra barata, generaban muchos más beneficios.